En el marco de la celebración por el Día de la Juventud del Consejo Nacional de la Juventud con Juve, asegura que el presupuesto debería de estar enfocado a la juventud por la cantidad que hay en Guatemala. Es un buen día para que nosotros los jóvenes sepamos qué es lo que se ha avanzado en el tema de juventud, pero también cuáles son los desafíos que se tienen en la temática de juventud. Hay que reconocer que Guatemala es un país eminentemente joven, la mayoría de su población es joven y además es el país más joven de Centroamérica en donde el presupuesto debería estar enfocado a su mayoría de la población. Sin embargo, hay muchos temas en donde se tiene que avanzar todavía, por ejemplo en educación, mayor cobertura, mayores oportunidades de empleo a los jóvenes. Actualmente 200 mil jóvenes se gradúan anualmente y solamente el 10% tiene acceso a un empleo digno, formal y con prestaciones de ley. Es decir, que en los temas más sentidos de la juventud, también como prevención de violencia, es donde se tiene que seguir invirtiendo más en presupuesto. Según la titular de la entidad, en torno a la participación de las mujeres en las pandillas y crimen organizado, lo hacen para buscar una forma de ingresos. Lo preocupante es el aumento de mujeres jóvenes que han tenido en esas estructuras del crimen organizado. Se calcula que de hace dos años para acá se ha aumentado casi un 300% la participación de mujeres jóvenes y eso quiere decir que ya no solo los hombres y jóvenes les hace atractivo estar vinculados a la economía del crimen. Entonces también las mujeres jóvenes han visto en esta economía una oportunidad para poder tener una forma de ingresos. A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, el 12 de agosto, como Día Internacional de la Juventud, la Asamblea General recomendó que durante ese día se organizaran actividades de información pública que sirvieran para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para los jóvenes creados en 1995.